Así celebran en la madre patria, así celebran en el Perú, así lo hacen en Chile. Pero este 16 de julio, Tegucigalpa abrirá su corazón a la hermosura del Carmelo. Procesión de Nuestra Señora del Carmen, domingo 16 de julio, 3 de la tarde, saliendo de la parroquia San Martín de Porres en el barrio Morazán y llegando a la capilla del Hospital El Carmen, donde juntos celebraremos la Santa Eucaristía. Invitan.